El Comité contra el Hambre y por la Vida Se apersona en acompañamiento a los enfermeros en protesta por los bajos salarios Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Pablo Zambrano Él es el Secretario Ejecutivo de Fetra Salud Un acta en el Ministerio del Trabajo La firmó con los sindicatos afectos O sea que la firmó el mismo gobierno El mismo gobierno firmó el acta Entonces ahora el mismo gobierno dice que no O sea el gobierno la aprueba y después la desaprueba Entonces ante ese hecho hay una falta de seriedad Entonces le pedimos seriedad al presidente Maduro Al nuevo ministro Y como lo dicen los trabajadores Salario digno ya Nosotros no vamos a seguir trabajando Por la miseria que nos dan Están planteadas muchas acciones El Comando Intergremial se está reuniendo El Comando de Caracas se está reuniendo Nosotros felicitamos a nuestras compañeras enfermeras Que han llevado la batuta de esta situación Y por supuesto vamos a estar integrados A este paro con mucha firmeza La gente sabe y nos conoce ya en el país La gente sabe de nuestra lucha La gente sabe y el venezolano que también lo llamamos A incorporarse a esta lucha Llamamos inclusive a otros sectores del país A los telefónicos A los de Corpolet A todos los sectores de trabajadores A los profesores Pues todos estamos en la misma situación El gobierno como patrón Tiene que dar respuesta Y tienen que ser inmediata ¿Es decir que el paro se une a todos los doctores Y a todas las partes del gremio? Todo el equipo multidisciplinario de salud Se va a unir en pro De recibir respuestas por parte del gobierno Y la única respuesta posible Es un salario digno Que nos den el mismo tratamiento Que a nuestros hermanos militares Que nos lo den el mismo tratamiento Porque resulta ser que Los trabajadores de la salud También comemos También compramos desodorante También compramos enlace Para lavar la ropa Aquí todo el mundo usa uniformes Todos los trabajadores usan uniformes Pero no tienen O sea, para conseguir un detergente ¿Cuánto vale un detergente? Supera el ingreso mensual Supera el ingreso mensual Todos los productos Que están de la cesta básica Superan inclusive El ingreso mensual de los trabajadores Entonces nosotros Como lo dije Como trabajadores Nosotros como gremios Como sindicatos Como federaciones Estamos en esta batalla Y vamos a vencer Vamos a lograr Que el gobierno entienda Que con lo que estamos En este momento O lo que estamos percibiendo Por nuestro servicio Es algo injusto Tenemos que detener Que nuestros profesionales Se vayan a otras latitudes Nosotros queremos trabajar En Venezuela Pero con un salario digno En palabras de Pablo Zambrano El secretario ejecutivo De FETRA Salud Quien asegura Que esperan Alguna pronta respuesta Por parte del nuevo Ministro de la Salud Carlos Alvarado Ministro que fuera designado Hace par de días Por el presidente Nicolás Maduro Y que han Si se quiere Se mantienen en protesta Y en un paro generalizado Con los enfermeros Y los trabajadores De la salud En los diversos Hospitales Del país Más temprano Como podían ver A través de la señal De BPI También Estábamos En el materno infantil De PETARE En donde también Las enfermeras De dicho materno infantil Protestaban por los bajos salarios Vamos a escuchar también Parte de las declaraciones Del diputado José Manuel Olivares Lo primero que debemos destacar Es la valentía La hidalguía La lucha digna De las enfermeras Creo que hoy El gremio de enfermeras Y enfermeros Le da una lección a Venezuela De sacudirse al polvo De levantar la voz Y de pedir una reivindicación Justa que es un sueldo digno Que pedir insumo Para los hospitales Así que hoy El gremio de enfermería Es un gran ejemplo Para todo el país Es un gran ejemplo Para todos los venezolanos Y en vista de eso El día de ayer Hicimos una reunión Y me permito nombrar A todos los asistentes Porque creo que es un paso Muy importante Ayer estaba el colegio De la federación de enfermeras La sociedad médica De la maternidad Y el hospital José María Vargas Y el hospital universitario El sindicato de empleados públicos El colegio de nutricionistas El colegio de bienalistas El colegio de fisioterapeutas El colegio de odontólogos Los obreros de la salud La escuela de salud pública La UCB La sociedad médicos unidos El somir de médicos residentes De la ciudad de Caracas La sociedad de médicos De farmacéuticos La academia nacional de medicina Y la asamblea nacional Con un FIÚNICO Sindicato de hospitales y pícnicas Para crear la concertación O el frente de lucha Contra el hambre y por la vida El día de hoy En la maternidad Concesión Palacio Estarán todos los representantes De estos gremios Uno apoyando a las enfermeras Apoyando al paro de las enfermeras Dos Iniciando consulta En cada uno de estos gremios Para la semana que viene Se unan al paro Todos los gremios Que acabo de nombrar Y tres Esperando que salga La asamblea de médicos De la maternidad Concesión Palacio Donde el día de hoy Sea el primer gremio médico Que se una al paro De las enfermeras Esto es un paso importante Donde unificamos la lucha Donde levantamos una misma bandera Se dio una lucha transversal Hoy en todos los gremios De la salud Es un sueldo digno Los profesionales de la salud De todas las áreas Son los peores pagos del mundo Hablaba con unas camareras Que cobran 400 mil bolívares quincenal Nuestras enfermeras 600 Los médicos 800 Los bienalistas 600 700 Definitivo Hoy en una lucha transversal Por un sueldo digno Por un gobierno Que cumpla con la reivindicación salarial De los trabajadores Y por último Y no menos importante Porque más nunca Muera un paciente En nuestro hospital Son las enfermeras El personal de salud El que da la cara al paciente El que le dice no hay Y el que sufre con el familiar Cuando muere un venezolano No por falta de medicina Sino porque no hubo Cómo atenderlo Está licenciado Alfonso Están médicos detenidos También del hospital universitario Un gobierno Que es el dueño de la mafia Un gobierno Que es el jefe de la mafia Y pretende trasladar La responsabilidad de su mafia Al sector salud Y los trabajadores de la salud Todos los médicos Cargamos una jeringa en el bolsillo Todas las enfermeras Cargan un adhesivo En el bolsillo Para resolver un paciente Ahora pretenden anunciar Que la escasez Es culpa del médico De la enfermera Del trabajador del hospital Esto no es más que un ataque Porque le tienen temor a esto Le tienen temor a un gremio unido Le tienen temor A unos venezolanos Que estamos en la calle Exigiendo lo mismo Que sueldo justo Sueldo digno Y dotación para los hospitales Nadie va a lograr Que esto salga de la calle Nadie va a lograr Que nos dejemos de estar juntos Insisto Todos los sectores de la salud En este frente contra el AMBI Por la vida Que permita Que el gobierno entienda Que no vamos a cesar esta lucha Que no vamos a dejar De acompañar a los gremios Hasta que logremos el sueldo digno Y lo decíamos ayer Un sueldo similar Al que le hicieron a la Fuerza Armada La Fuerza Armada merece un aumento Si lo merece Pero el sector salud Merece un aumento Y hoy exigimos Que el aumento del sector salud Sea el mismo Que están haciendo A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Olivares Aparte de la Presidenta del Colegio de Enfermeros Del Distrito Capital Ana Rosario Contreras Habría indicado Que si el viernes No habría respuesta Habría unas renuncias masivas Aparte de la diáspora De enfermeros ¿Qué balance puede dar? Parte de los logros De la reunión de ayer Es que producto De la sumatoria De todos los sectores El sector de enfermería El viernes No va a anunciar La renuncia masiva Sino probablemente Anuncie otras medidas Que les corresponde Ya anunciar mañana Pero no va a ser La renuncia masiva Esto es gracias A que la lucha Ya no es solo de las enfermeras Sino será de los médicos Los jornalistas Los nutricionistas Los sindicatos Será de toda la salud Yo creo que es un avance En unificar la lucha En darle conducción a la lucha Y en que el gobierno entienda Que aquí estamos todos juntos Que estamos unidos En un gran ejemplo De reivindicación social De reivindicación salarial Y insisto Yo creo que nadie puede Quitar el mérito A quienes levantaron esta bandera Que fueron las enfermeras En un primer momento Nosotros de la Comisión de Salud Social Nos toca el papel de mediación Nos toca el papel de unificación Que lo estamos haciendo Ya se envió el pliego conflictivo Producto de la reunión de ayer A las instancias del gobierno El martes de la semana entrante Estarán todos los gremios De la salud en la plenaria De la asamblea nacional Donde se aprobará un acuerdo Con impacto nacional E internacional En torno al apoyo De esta lucha Buscar la protección A todo el gremio Que está protestando Y sin duda Que es el acompañamiento Yo creo que lo mejor Que podemos hacer Es obrar con el ejemplo Estar aquí Estar en la calle Con quienes protestan Con quienes luchan Y que todos juntos Podamos avanzar Había hablado de una Provincia de Caribe Ahí también hay diferencias Internas importantes A pesar de las tristes Declaraciones de Caricia Tien cuando vino Donde decía que el modelo Venezolano Tenía que ir hacia el modelo Cubano Donde decía que la crisis De Venezuela Producto de las sanciones Dos días después Se le dio un informe Muy duro De la OMS Que contradice A la doctora Caricia Tien Las puertas Nosotros seguimos Construyendo soluciones Nuestra lucha hoy Es por sueldos dignos Y por rotación de hospitales ¿Puedes decir que las familias Nacionales han podido Mantener algún tipo de fuente De contacto Con la gente De la OMS Claro Desde hace dos años Nosotros hace dos años Estamos diciendo a la OMS Hay una crisis en Venezuela Faltan medicinas en Venezuela Faltan insumos en Venezuela Lamentablemente La arrogancia La prepotencia del gobierno Ha permitido que esa ayuda Que no le cuesta nada Al gobierno Pero que permite salvar vidas Llega a nuestro país ¿Qué se pudiera aprobar Entonces el martes? El martes Bueno Hay que dar la discusión Hay que dar el debate Todos los gremios Y sectores de la salud Evidentemente liderizados Por el sector de enfermería Van a estar el martes En la plenaria De la asamblea nacional Y se va a aprobar Un acuerdo De apoyo a la lucha De apoyo al conflicto Y que eleve A todas las instancias Nacionales e internacionales Ese derecho legítimo A un sueldo digno Y a dotación hospitalaria Mira parece que el gobierno Lo único que le queda Es acusar Es acusar Es acusar Y buscar responsables En otra parte Nosotros no nos queda Más que apoyarlo Nosotros no nos queda Más que apoyar la lucha Que seguir sumando Y coordinando la lucha Que el gobierno Nos amenace como quiera Nosotros no vamos A abandonar la lucha De un pueblo Los venezolanos El país sabe muy bien Cuál es la razón de la lucha Cuál es la razón de la protesta Y por qué nosotros No podemos salir de las calles En palabras del diputado Y doctor José Manuel Olivares Presidente de la Comisión De Desarrollo Social De la Asamblea Nacional Quien indica entonces Que el martes En plenaria De la Asamblea Nacional Se habrá aprobado Los enfermeros Y del gremio De médicos también Vamos a conversar Con Rausela Gudiño Ella es enfermera también Para que nos comente un poco Sobre esta protesta Que desarrollan a esta hora Y también Si puede ofrecer un balance Sobre cuántos hospitales Se han unido a este paro Vengo en representación Del colegio de enfermería Del distrito capital Este paro indefinido Que tuvo su inicio el lunes Como un llamado De nuestra organización El lunes 25 Celebramos que Se hayan incorporado Los demás gremios De la salud Porque el problema Nuestro Es en materia De sueldos Y salarios Vamos a seguir En la calle El agradecimiento A nuestras colegas Las enfermeras Que se han sabido Mantener Que la lucha Continua Hasta que haya Un llamado De autoridad Competente En materia De sueldos Y salarios Que nos hagan Una propuesta Salarial Porque en realidad Los sueldos Que venimos Percibiendo No nos permite Acceder Ni siquiera A un rubro De la canasta Alimentaria ¿Cuál es el balance Que hace usted El paro En el área Metropolitana Desde el rubro El balance Que nosotros Hacemos El nivel De participación Ya podemos Podemos decir Que el nivel Va en un 90% En el distrito Metropolitano Ya se ha incorporado El IBCS El IPASMED Incluso La fundación Misión Barrio Adentro Los médicos Integrales Comunitarios También andan Ya incorporados Con esta lucha De todos los gremios De la salud Porque la lucha No es contra El presidente No es contra El ministro La lucha Es contra el hambre La lucha Es contra Los bajos sueldos Que nos afectan A todos los trabajadores Del sector salud Nausola Godiño Colegio de Enfermería Del Distrito Capital Bien Escuchaban palabras Entonces Nausola Godiño Ella es representante Del colegio de enfermería Del Distrito Capital Quien asegura Que hasta el momento Se ha acatado el paro En un 90% Específicamente En el Distrito Capital Uniéndose incluso A otros organismos Como el IPASMED Y el Instituto Venezolano De Seguro Social Vamos Estamos parte De lo que se produce De lo que se desarrolla A esta hora En las inmediaciones De la Maternidad Concepción Palacios En donde Enfermeras Trancan La vía principal A la daña A esta Principal Maternidad De la Ciudad Capital Exigiendo Ajustes salariales Vamos a seguir Escuchando parte De las declaraciones De enfermeros y médicos Que se encuentran A esta hora En la protesta Nosotros en el día De hoy Hemos hecho Una asamblea De médicos De la Maternidad Concepción Palacios En vista De que A partir del día Lunes El personal De enfermería Llamó a un paro Nacional Dada las condiciones De hambre Que está viviendo El sector De enfermería Nosotros El día martes La mayoría De los gremios Se han ido adhiriendo De manera espontánea Nosotros llamamos Formalmente Una asamblea Porque es la máxima Autoridad Dentro de la institución Porque definitivamente No solamente Por solidaridad A las enfermeras Porque los médicos No podemos trabajar Sin las enfermeras Son nuestra mano derecha Sino que además Nos une La grave situación Que se vive En el país El tema del hambre Que es realmente El llamado Que ha hecho Enfermería Que están pasando hambre Es el mismo tema Para todo el gremio De salud Empleados Obreros Enfermeras Médicos El mismo problema Que se vive En el país Lo vivimos Cada uno De los trabajadores De salud Que los problemas Que hacen el llamado El personal de enfermería Son los mismos problemas Que vive el sector El gremio médico Y por tanto Nosotros No solamente Porque ellas están paradas Y no podemos trabajar Sin ellas Porque son nuestro Amado de derecho Insisto Sino que además Nos unen los mismos problemas Nosotros los médicos Están pasando Las mismas Las mismas Vicitudes Que el resto Los médicos De la maternidad Apoyamos totalmente Al gremio de enfermería Y nos sumamos Al llamado De paro de enfermeras ¿Cómo va a funcionar Este paro Entendiendo que Es una maternidad ¿Cómo va? Como siempre Ha funcionado Las manifestaciones Del gremio médico Nosotros no abandonamos Nuestros pacientes Nosotros seguimos En la emergencia Seguimos en saleparto Seguimos en la consulta Prenatal Que consideraba Una consulta de emergencia No abandonamos A nuestros pacientes Pero nos unimos A la protesta Porque todos Tenemos que protestar Tenemos derecho A protestar Y tenemos la necesidad De hacerlo Porque nosotros tenemos Le decimos A la comunidad internacional Que Venezuela Está muriendo Aquí nosotros Todos los venezolanos Estamos muriendo De hambre Los salarios Y los sueldos De los ciudadanos Son miserias Son sueldos Y salarios De hambre Nosotros necesitamos La ayuda humanitaria Es evidente La semana pasada Vi una comisión De la OPS Y de las Naciones Unidas Para tocar el tema De malaria Paludismo Y VIH Por la grave situación Realmente no vendría Un comité Un equipo técnico Si no fuera gravísima La situación de salud Que se está viviendo En Venezuela Doctora También quisiera saber Cómo está la situación Con los quirófanos Con los insumos Y los medicamentos Nuestro gran problema Actualmente Es la falta De anestesiólogos Porque cada vez Que nosotros Siempre hemos protestado Por falta de insumos Nos traen un poquito De insumos Cada vez que protestamos Para decir Que es mentira Lo que estamos diciendo La realidad es que Nos traen un poquito Los suministros Siempre son insuficientes A veces no tenemos Ni siquiera para limpiar Cloro Ni para grabarnos las manos Y la realidad es que Casi no tenemos agua nunca Y se suma El tema gravísimo De la falta de anestesiólogos Que se ha convertido En la razón Por la cual Hemos tenido que referir Muchísimos pacientes Siempre Todo el tiempo Toda la semana Porque sabemos Porque sabemos Que los miércoles Jueves Viernes Sábados Y domingos Generalmente No tenemos anestesiólogos Se ha tratado De conseguir De hecho Lo hacemos En conjunto Con la dirección Porque nosotros No estamos aquí Para cerrar el hospital Nosotros realmente Queremos solucionar El problema De nuestros pacientes En conjunto Con la dirección Y tratamos De contratar Al resto De los hospitales Para poder referir A los pacientes Con una referencia segura Pero la realidad Es que estos problemas Son comunes Al resto De los hospitales Y a veces No tenemos La posibilidad Ni siquiera De referir Realmente La situación Que vivimos Siempre es muy grave Bien Palabras También Los representantes Del gremio De médicos De la maternidad Concepción Palacios Quienes aseguran Que A raíz De una asamblea General realizada A esta hora En esta maternidad Una de las principales De la ciudad capital Se acordó El gremio El gremio De médicos Acordó Apoyar Y sumarse A este paro De De enfermeros Que se ha venido Desarrollando Desde el pasado Lunes 25 de junio En todo el país Este paro Convocado Por el colegio De enfermeros Del distrito Capital Y que También Antes de la doctora Que escuchamos Hace minutos A través De la señal De BPI Rosela Gudiño También Representante De este colegio De enfermeros Del distrito Capital Aseguraba Que este paro Fue acatado Hasta en un 90% En los hospitales Del país También más temprano El diputado José Manuel Olivares Aseguraba Entonces Que en plenaria De la asamblea nacional Pero la próxima semana Se acordará Se discutirá También El apoyo Con A este paro Y a esta lucha De los enfermeros Que han desarrollado Durante la última semana Por ajustes De salarios De los salarios De los trabajadores De la salud Es parte de la información Que podemos aportar A esta hora Desde las inmediaciones De la maternidad Concesión Palacios Reportó para BPITV Desde Caracas, Venezuela Joan Álvarez Esta transmisión Es una presentación De Salvador Peluquería Visítanos en Maracaibo Ciudad Cogeda Acarigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao Y próximamente En Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas CAEXport Envíos de carga Aérea y Marítima Deja todo En nuestras manos Estamos ubicados En la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Cabeas Chau Calque Cabeas 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 Dormen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.